Precisamente para dar respuesta a toda esta situación que se está presentando con los migrantes, saludamos a esta hora de la tarde a un invitado de Norte de Santander. Se trata de Víctor Bautista, el secretario de Fronteras de este departamento, a quien le damos la bienvenida a Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestra edición central. Vamos a darle respuesta entonces a las personas que nos acompañan a esta hora. Primero que todo, cuéntanos cuál es la situación que se vive, sobre todo en el sector de La Parada, allí en el municipio de Villa de Rosario, exactamente en la zona limítrofe. Bueno, tenemos una situación crítica. Desde el día jueves, la alcaldía de Villa Rosario nos reportó una aglomeración y un crecimiento de los migrantes que vienen llegando de distintas partes del país. Hemos podido constatar que el 86% de esta población viene de ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y algunos incluso de otros países como Chile, Perú o Ecuador. Esto se ha ido acumulando y ya el día viernes teníamos más de mil migrantes represados en esta zona de frontera y el fin de semana han continuado llegando algunos. De manera, incluso en difíciles condiciones, pues son caminantes que vienen desplazándose por varios días de camino desde estos sitios de procedencia. Hemos procedido a hacer una atención social y hemos procedido a evitar también algunos vías de contagio en el COVID-19 y analizaremos esta tarde nuevamente a las dos de la tarde cuál es la situación, cuánta población ha llegado y cómo continuaremos atendiendo todo este proceso que, repito, es un proceso nacional, no le corresponde solamente a la frontera. Hemos intentado trabajar para que las regiones no permitan estos desplazamientos en tanto no se resuelva este tipo de migratorio que tiene que ver también con las capacidades limitadas que tienen las autoridades venezolanas migratorias en el espacio internacional de Simón Bolívar. Secretario, ¿han tenido algún tipo de comunicación con el gobierno venezolano precisamente para tratar de agilizar el retorno de estos migrantes? Nosotros tenemos algunas comunicaciones con la gobernación del Estado Táchira. Las comunicaciones con el gobierno venezolano le corresponden al gobierno nacional. Nosotros respetamos esas competencias y, por lo tanto, actuamos en comunicación exclusivamente con las autoridades del Estado Táchira. Las autoridades nacionales como Migración Colombia son aquellas que tienen este tema de comunicación con autoridades venezolanas y esperamos que prontamente se pueda resolver esta situación. En caso de que no se pueda dar paso y que no se le pueda brindar una ayuda a los migrantes para que puedan retornar a su país, ¿usted como secretario de Frontera sienten que están preparados allí en la zona limítrofe para albergar a los venezolanos? No, obviamente nosotros no contamos con los recursos necesarios para defender esta situación. Hemos, como gobernación, procedido este fin de semana con la cooperación también a hacer algún proceso inicial. Ayer tuvimos una reunión con las autoridades nacionales, pero está claro que las capacidades de estas regiones no hay infraestructuras en este momento adaptadas para atender un gran número de población. A pesar de que hemos tenido crisis migratoria en esta zona desde hace cuatro o cinco años, habría que mirar dónde están los recursos disponibles, dónde están las autoridades competentes y nosotros obviamente estamos listos para apoyar y complementar esos esfuerzos que, repito, sobrepasan las capacidades limitadas y los recursos disponibles en este momento aquí en esta zona de Frontera. Por último, secretario, ¿qué decirle a aquellas personas? Porque es lamentable la situación que viven muchos hermanos venezolanos que se encuentran totalmente en las calles, en cambuches, con menores de edad. ¿Qué decirles hoy y cuál es esa petición al gobierno nacional? ¿Cómo poder ayudarlos? No, cada uno de estos migrantes venezolanos, cada familia, cada niño, cada mujer y que han tenido unas circunstancias tan difíciles, estos que han caminado más de 15, 20 días, es lamentable esta situación, nosotros estamos trabajando de la mano con la defensoría del pueblo, con los entes de control, todos los que estamos acá en esta zona, pero debemos entender que esto es un embudo, tiene de 15 regiones, pero todas confunden en este punto migratorio y esa es la gran dificultad que se tiene. Vamos a adelantar las acciones, vamos esta tarde, en media hora, a tener un consejo de crisis migratoria y vamos a resolver de alguna manera con las autoridades nacionales de quienes requerimos el mayor apoyo en esta situación, obviamente. Secretario, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Oriente Noticias. Muchas gracias a ustedes.